Carlos Mazón ha hecho pública su propuesta de crear una cuota cero para los nuevos autónomos y para quienes se vuelvan a dar de alta después de tres años. La medida se propondrá en forma de enmienda a los presupuestos de la Generalitat y ya ha sido aprobada en otras comunidades como Andalucía y la región de Murcia, donde comenzará a partir del 1 de enero de 2023. Ha sido el propio Mazón quien ha explicado cómo funcionaría este incentivo para los autónomos. Para todos los nuevos autónomos en la comunidad valenciana, durante los dos primeros años, si se cumplen los requisitos de nuevo autónomo, con esa cuota cero para todos y cada uno de ellos y también para los que durante tres años no hayan sido autónomos y se reincorporen a esa situación. El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha querido destacar también las cifras de desempleo que azotan en estos momentos a la comunidad, que se ha convertido en la que peores datos de paro ostenta de toda España. Indica que la solución pasa por una rebaja fiscal para todas las clases sociales. Esa división entre ricos y pobres por la unión entre empleadores y demandantes de empleo, con rebajas fiscales de verdad, que ayuden a mantener y a recuperar el empleo, sobre todo para los que más lo necesitan, y con rebajas fiscales de verdad para rentas medias y bajas y no maquillajes como los que se están planteando en la comunidad valenciana. Se estima que entre 35.000 y 40.000 autónomos podrían beneficiarse de esta medida planteada por Mazón.